La Ciencia Municipal y Senasac intensifican sus operativos en los mercados y puestos fronterizos. Tienen que verificar siempre al momento de recibir los productos, porque hay que ver en este caso el registro sanitario, el envase y las características que tenga que tener también, porque es preferible siempre que el producto sea de marca conocida, entonces si va a ser un producto que no es, puede ser la posibilidad de pedirle a la población con el debido respeto, de que si detectara cualquier inseguridad, cualquier sospecha, de que puedan poner inmediatamente la denuncia. Ante esta situación, vendedores manifiestan su preocupación y piden a las autoridades que puedan realizar también los controles. Me parece que aquí no hay ese arroz, otros dicen que hay una marca, dicen no sé, pero nosotros tenemos mucho cuidado en agarrar esas cosas, nosotros agarramos las marcas conocidas nomás que vienen del Brasil, eso nomás estamos vendiendo, claro, pero nos preocupa, en eso debe preocuparse más las autoridades, ¿no ve? En que de dónde estará viniendo, si será del Perú o será del Brasil. A este mercado no está llegando esa clase de arroz, falta que nosotros todos los comerciantes tenemos que darnos cuenta porque no queremos tener problemas con las autoridades, entonces también las autoridades tienen que ponerse fuerte para controlar, tanto por las trancas, de todo lado no tienen que permitir otro arroz que entre.